Que viva, que viva la República Dominicana, se abrió esa ventana de esperanza, como dije en el principio del programa, se abrió esa ventana de esperanza que no podemos cerrar jamás, porque esto es una lucha contra un sistema, no es contra nadie en particular, creo yo, contra un sistema, un sistema de desigualdad social, un sistema que no es incluyente, un sistema donde un grupito es que decide todo de un país, y ya eso tenía que terminar. Se empoderó el país, se empoderó la juventud, y la República Dominicana somos uno. Qué orgulloso me sentí contigo, Juan Luis Guerra, qué orgulloso nos sentimos con ustedes, juventud dominicana. Ese Juan Luis que cada martes lo veo en un rinconcito en la iglesia más que vencedores. Este donde esté, siempre está ahí. Ese grandulón, humilde y grande, Juan Luis Guerra, como este país, y como el doctor Cruz y Minian que tengo aquí. Bienvenido el ángel del pueblo. Qué bien que me haya dado la oportunidad. Fíjense, yo siempre he criticado esa lucha que hacen los barrios, que cogen, queman goma, que tiran piedra, que matan policías, que policías matan, ese asunto hace daño al país. Pero ese empoderamiento que ha tenido una juventud, que estudia y se prepara, en la forma organizada y disciplinada, inclusive recogiendo la basura, ponen alto el nombre del país. Lo apoyo plenamente, y ojalá que no desaparezca como otro movimiento. Hay que apoyar. Y no se dejaron provocar. Ayer me pasó, yo estaba con mi sobrina, mi hermana Isván y Laura, y me pasaron como nueve motoristas, de aquí para allá, de allá para acá. Y los militares tranquilos. O sea, y me pasó, y refilando, pum, como provocando. Y ahí nadie se dejó provocar. No, nadie se dejó provocar. Que yo no sé de dónde son esos motoristas. Yo lo apoyo oportunamente a ellos. Déjame decirles que no estuve presente, porque yo trabajo el día entero. Yo salgo de la clínica para acá ahora, por caso de emergencia, de aquí voy para allá. Pero lo apoyo, lo apoyo. A mí no me gusta la multitud, hice un sacrificio de pasar un ratito por allí. Bueno, vamos. Eso, eso. Ah, mira, eso es motorista. Pero ni siquiera eso empañó. Ahí nadie se dejó provocar. Ganó el pueblo. Y señal para los gobiernos. No solo para este, para los que puedan venir también. Es así. Que no pueden hacer lo que ustedes quieran. Ojo ahí. Iván, ya aclaramos que esa información que salió de que hay pacientes internos con el coronavirus, eso no es cierto. Pero hay que averiguar quién fue que tiró esa bola, porque con eso no se relaja. Voy a decirte algo. Inclusive las redes han escrito que no pasen por Ortega, por la clínica Cruz y Millán. Señores, eso es falso. Segundo, esa información, la única persona que está autorizada para hablar sobre eso es el Ministerio de Salud Pública. Y cuando lo confirmen, esas informaciones alegres hacen daño al país. No crean que error. Por favor. Ahí está. Tenemos tres minutos, doctor. Vamos a ver cómo lo aprovechan. Vamos a escuchar esos casos. Magnífico el callejón. Felicidades a todo el elenco. Magnífico. Vean para acá. Estas dos personas se aparecen aquí ahora porque ya se han enterado que aquí estos niños están dando apoyo. ¿Cuál es su situación rápida, señora? De mi niña, que era de la Angelita, ya ella es mayor de edad. Yo no tengo un juicio. ¿Pero qué le pasa? Ella es hidrocefálica. Le falta la válvula y tengo que hacer un estudio y soy... ¿Cuánto cuesta esa válvula? Yo más o menos... No tengo un por 20 mil pesos. No sé, no sé. Es mamá con una 20 mil pesos. Ok. Mire, vamos a hacer las acciones de operarla allá en la clínica, donde sea, y vamos a conseguir esa válvula que cuesta 20 mil pesos. Y usted, ¿cuál es su caso? ¿Su caso? A usted, joven, señora. Vamos, rapidito. Un niño que sufre de hidrocefalia. De hidrocefalia también. Pero se estaba atendiendo a la Angelita, entonces la cita la ponían de madre. Demasiado lejos. ¿Qué podemos hacer ahí, doctor? Hay que comprarlo rápido, rápido, rápido. Pero se necesita una válvula que cuesta también cerca de 20 mil pesos en farmaconal. Vamos a ver si alguien nos llama. A ver. Doctor, las dos válvulas en farmaconal, ¿cuál es el costo? Más o menos 20 mil pesos. Alredón de 20 mil. Cada una. Cada una. Bien. Inversiones Manuel Cabrera, asúme los dos casos. Gracias. Caso resuelto. Gracias, gracias. Gracias, Julio. Resuelto. Gracias a Manuel Cabrera. Y este niño me dice, papá, pregunta de caso, papá, ¿cuál es el caso? Vamos a ver, gracias, gracias por venir. Este niño, ¿cuál es el caso del niño? Cuidado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi niño sufre de una enfermedad genética se llama síndrome de Morquio, el cual es un enzima que él no produce y le causa dolores en los huesos. ¿Y qué hace falta? Hace falta un medicamento de nombre Vimicin. ¿Y usted no lleva a Salud Pública todavía? Sí, ya acabé de llegar ahora mismo, ahorita fui a depositar los papeles del niño. ¿A dónde quién allá? Al señor Sergio Díaz, encargado de alto costo. Vamos a hacer un llamado. Irmán, hácelo tú, por favor, a Sergio Díaz, director de alto costo de Salud Pública. Ya ellos depositaron la carta. ¿Cuánto cuesta el medicamento? El medicamento, hay que ponérselo semanal. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 63 mil 602 pesos. Ojalá que... Sergio Díaz. Sergio Díaz. Hagamos un llamado. Sergio Díaz, necesitamos esto porque si no puede ser letal. Necesitamos sus buenos oficios ahí y que nos pueda apoyar en esto. ¿De acuerdo? Él lo hará, sabemos que sí. Que podamos tener una buena respuesta. Pero como quiera, con Dios adelante lo vamos a resolver. Si no se resuelva ya. La gloria es de Dios. Muchísimas gracias. Bien, mira, tenemos rapidito, pero en 30 segundos. 30 segundos, escuchamos. Oye, bien, rápidamente para ganar tiempo. Envuelve a la mamá de la señora que mató. ¿Qué explica ella mejor? Pero rápido. Sí, Iván, gracias a todos. Yo lo que quiero es que ustedes me investiguen, que me ayuden con eso, porque a un monstruo que violó, que mató a mis tres nietos y a mi hija, le están dando privilegio en una cárcel. ¿Privilegio? Sí, le están dando privilegio. Ese fue el caso Ripilán le dio 27 puñaladas a la hija. Después agarró a dos niñas de cinco años, la violó. Le destruyó su parte a nadie genital. ¿En qué cárcel está? Y después agarró el baloncito. San Pedro. Le están dando privilegio. Yo quiero que me diga. Le echaron 30 años. 30 años. La pena máxima. No, no. Es que no puede ser. Es que me investigue y que... Aquí debería haber cadena perpetua y cuidado sin pena de muerte. Porque estos casos, así que Dios me perdone, que Dios me perdona. Bueno, vamos a justicia para eso, pero yo quiero terminar, gracias a todo nuestro personal, con este canto a la esperanza que yo repito, que yo repito, cuando Juan Luis irrumpió ahí, que lo vamos a ver en unos momentitos, cuando Juan Luis irrumpió ahí. No fue en contra de ningún gobierno. Fue a favor de un país que decidió unirse y levantar la bandera de esperanza para que cambiase un sistema corrupto, de impunidad, que no es incluyente de desigualdad social. Mandando una señal no solo a los que están, sino a los que puedan venir, que jamás, jamás este pueblo va a tolerar que un grupito sea el que haga lo que le dé la gana. Dominicanos somos uno y esa es la bandera de la esperanza.